Bueno, primero que no, perdón por la demora, parece que todo Santiago está saliendo de paseo, así que había un pequeño taco. Y muchas gracias por la invitación. Yo creo que a Camila la conocí en el Tejos, en el curso que hacíamos en el Instituto Igualdad, que era el Tejos, el Taller de Economía para Jóvenes Socialistas. Era básicamente una cosa que tuvo muchos años funcionando en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Y yo creo que esa dinámica tiene mucho que ver con lo que inspira este libro, porque cuando uno ha desarrollado una carrera académica en el ámbito de la economía moderna, cuando uno ha estudiado, a mí me tocó estudiar un doctorado, ser profesor, una de las frustraciones que uno va acumulando es que hay un gran pasivo que tiene la economía académica, que no tienen otras ciencias, por así decirlo. Quizás las tienen también, pero me da la impresión de que no. Y es que como la economía tiene una relación tan, obviamente, tan íntima y tan cercana con los eventos políticos, con las dinámicas que ocurren en la sociedad, le cuesta sustraerse a los discursos políticos públicos sobre la economía. Entonces, me imagino yo que eso no le pasa, no sé, a la física o a la biología. O sea, como que si la física descubre algo, no sé si esté bajo presión hoy en día para decir, no, no hemos descubierto eso. Porque en realidad se necesita, en términos públicos, decir que no se ha descubierto. Pero eso sí le pasa a la economía. Los actores públicos necesitan discurso económico, en general. Y muchas veces, no son muy frecuentemente, no son muy genuinos en términos de que el discurso económico que ellos dicen defender sea realmente el que ellos creen o han estudiado. O sea, no es eso. Muchas veces es el discurso económico que yo necesito para representar una cierta posición política. Entonces, el ejemplo máximo de esto son algunos amigos míos que ahora están empezando a ser el líder político en la derecha. Hay algunos que yo conocí estudiando afuera y que yo sé que saben cosas que impedirían que dijeran ciertas cosas que dicen. O sea, en el fondo es evidente que no... Pero no importa, porque cuando alguien es un actor político no puede estar con sutileza. El mundo comunicacional exige blanco y negro, exige una cosa mucho más simple. Y entonces tienen que decirlo. Lo mismo es lo que pasa a la gente de izquierda. Yo también conozco gente, economistas de izquierda, que en privado o en su vida académica tienen posiciones bastante más matizadas que algunas de las afirmaciones así súper rimbombantes y categóricas que hacen en público respecto a ciertos temas. de izquierda. Pero esa es la tensión sobre la cual está sometida la economía. Entonces, el libro tenía la intención de... Bueno, en cierta medida un desahogo, digamos, pero tenía la intención de explicar de una manera accesible para gente no economista, por así decirlo, explicar cómo la economía contemporánea, la ciencia económica contemporánea, las cosas que se están investigando en las universidades, de las cuales se están escribiendo papers, en realidad está 30 años más adelante que el discurso económico que Perón mide. O sea, cuando uno habla, por así decirlo, de la economía neoliberal, por ejemplo. La economía neoliberal es algo sobre lo que nadie escribe hace como 30 años. Ni nadie escribe en contra de ella tampoco. Es como que se fue. Ya desapareció. No desapareció, pero no es tema. Sin embargo, los posicionamientos públicos respecto de quién es neoliberal o quién no lo es, ¿no es cierto? Son súper importantes en la discusión pública. La economía ha avanzado muchísimo respecto al tema. Por decir algo, ya no existe nadie que haga investigación en economía o que sea serio en el ámbito intelectual y económico que crea realmente que lo central que hace la economía no sea estudiar lo que antiguamente se llamaba fallas de mercado. Pero ya ni siquiera se llaman fallas de mercado porque nadie considera que sean fallas. Considera que son la normalidad de cómo se organizan los mercados y la economía. Entonces, lo que yo estaba buscando era explicar, hacer alguna manera de introducir a la gente a algunas ideas de economía que hoy en día, las que yo toco en el libro, son completamente... O sea, no son para nada avanzadas. Son... O sea, cuando yo hice mi doctorado hace como 10 años atrás, digamos, ya eran lo normal, ¿me entienden? O sea, y de alguna manera... Y que las podemos conversar un poco más en detalle de qué se tratan, de a qué me estoy refiriendo. Esa era una de las inspiraciones del libro. Y la otra inspiración del libro es una preocupación que yo he tenido toda mi vida, digamos, respecto de qué es lo que exactamente significa ser socialista hoy. O sea, eso es así. Todos hemos pasado por la adolescencia de esto. Yo también me vestía como Gabriel Boric, cuando tenía un poquito más joven que ese. ¿No es cierto? También andaba disfrazado de comisario. ¿No es cierto? Pero bueno, uno va pasando... Entonces, claro, en mi adolescencia, en el exilio, todo el eje ordenador era el tema del retorno a la democracia y prepararse para lo que iba a ocurrir acá. Y no ocurrió. ¿Ya? Entonces... ¿Ya? Y después entonces viene como la época de la tercera vía, de... como de... Y ciertas cosas que había que hacer y que ocurrieron, y ciertas fuerzas de la historia también que eran medio imposibles de evitar. Como internet, no sé, que vino, ¿no es cierto? Y cambió muchas cosas. Pero a mí me parece, a mí me parecía, a mí me pareció, en realidad desde bastante chico, que todas las cosas que le ocurrían a la izquierda chilena evitaban que se hiciera la pregunta. Por ejemplo, no tengo necesidad de preguntarme qué es ser socialista porque si estoy en la dictadura tengo claridad que tengo que combatir contra la dictadura. Entonces, no es tan complicado el tema. O sea, es como que... o no es tan urgente responderlo realmente. O sea, es como que realmente decir qué significa ser socialista hoy. Y después, bueno, la transición a la democracia. Y después, entonces, la nueva tecnología, el crecimiento económico y la pobreza. Siempre hay una excusa. Siempre hay una excusa para hacerse esa pregunta. Entonces, a mí, la frustración que yo he sentido en el último tiempo es que me parece que después de que un país se pasa 30 o 40 años sin hacerse ese tipo de preguntas doctrinarias, me parece muy natural que cuando aparece el tema, las respuestas sean de hace 30 o 40 años. Eso es lo que me parece a mí que es muy obvio. Entonces, también el libro tiene la intención de hacer un aporte en términos al menos de representar qué es lo que yo pienso que es ser socialista o que debiera hacer ser socialista hoy. Y ahí yo tengo una discrepancia doctrinaria con harta gente, digamos, que tiene que ver con que yo sostengo, o creo, que el pensamiento social... no solamente el pensamiento socialista de izquierda, así como clásico chileno de izquierda, digamos, sino incluso el pensamiento social demócrata abandonó y abandonó por harto tiempo algo que está en el origen del pensamiento socialista, algo que era propio de los socialistas utópicos, originales, y que era el comunitarismo. Lo abandonó. Ha tenido algunos renaceres el comunitarismo a manos del pensamiento anarquista, de distintas posturas, pero nunca ha sido realmente importante porque lo que ha predominado es el tema de, por decirlo, sin que sea peyorativo, traten de interpretar esta palabra no peyorativamente, lo que ha predominado es, por así decirlo, el estatismo. O sea, que el camino para construir socialismo, lo que sea que uno lo defina, es lo que está establecido en el manifiesto comunista, ¿no es cierto?, que es usar el Estado. Más, menos, con más intensidad, con menos intensidad, pero eso, eso es lo que hay que usar. Y la otra corriente clásica que es escéptica del mercado, ¿no es cierto?, que tiene reticencia, perdón, del Estado también, reticencia frente a lo que puede significar el Estado y que tiene distintas variantes, algunas las trato en el libro, ha quedado completamente abandonada. Y para mí es muy importante esa corriente porque si uno, introspectivamente, cuando yo me hago la pregunta de qué es lo que me hace a mí continuar siendo de izquierda o socialista, digamos, para mí la respuesta es muy simple. Para mí el concepto clave que ordena esto es si uno cree o no que las dinámicas del capitalismo, que son, claro, distintas tecnológicamente, pero que son básicamente las mismas que identificó Marx, esto es, dinámicas de destrucción creativa, de transformación constante, que es lo que hace el capitalismo y está escrito, y hoy en día cae más acelerado y más violento, necesariamente generan, bueno, ganadores y también perdedores. Y parte de esos perdedores caen redonditos dentro de la definición clásica del proletario. Claro, el proletario de hoy es un proletario distinto al proletario de 1840, digamos, es un proletario que no... La mayor parte de los proletarios contemporáneos comen, digamos, y sobreviven, digamos, pero tienen otro tipo de carencias y han perdido otro tipo... Pero el tema clásico de proletarización que a mi juicio en el que de verdad le preocupaba a Marx, que es una proletarización existencial que tiene que ver con la pérdida de la relación que existe entre el individuo y su trabajo, eso sí existe, eso continúa existiendo. Y hay formas de proletarización contemporáneas que son incluso, uno podría decir, aún más alienantes y más peligrosas y más terribles. Yo diría que hoy en día, por ejemplo, uno podría mirar el tema de las redes sociales con algo de interés en ese plano. Pero mi punto es que esa es la preocupación mía. La preocupación mía es la preocupación clásica de decir, bueno, está el capitalismo, genera todo este cuento, e igual que Marx, yo le reconozco al capitalismo sus virtudes también, pues sus virtudes de creación de valor, de innovación, de crecimiento, eso no ha cambiado el juicio. Pero sigue siendo que hay estos grupos que quedan al margen, que quedan marginados, que quedan excluidos de los mecanismos. Cuando uno ve los fenómenos contemporáneos políticos, cuando uno ve a la mayoría de los norteamericanos eligiendo a un sinvergüenza y un delincuente como Donald Trump como presidente de Estados Unidos, simplemente para hacerle una desconocida a la élite de ese país. O sea, porque cualquier persona que tenga dos dedos de frente se da cuenta que es una persona peligrosa. Y uno dice, ¿y por qué ocurrió esto? Y uno ve que en Estados Unidos, el centro del capitalismo mundial, ¿no es cierto?, los salarios promedios han caído por 20 años en términos reales. Y uno dice, ¿cómo? Si un país que ha crecido como un loco, bueno, claro. Eso por si acaso no ha pasado en Chile, pero ahí sí. Bueno, de hecho, allá les pasó porque acá no veo esa parte. En cierta medida somos culpables, los países emergentes, de lo que les pasó a ella. Pero mi punto es que uno dice, si uno le presenta un modelo de desarrollo a la gente de un país y ese modelo de desarrollo, ellos no son partícipes del modelo. O sea, no son partícipes, no tienen nada que ver con ellos. O sea, nosotros vamos a desarrollar Estados Unidos, tiene que ver con Silicon Valley, el internet, con esto, con Harvard, con Wall Street, con una serie de cosas, pero nada de eso tiene que ver con usted, no se preocupe, eso no tiene nada que ver con usted. Y tampoco le vamos a pasar plata, digamos. Eso es una forma de proletarización y de alineación muy fuerte que inevitablemente generan los fenómenos que estamos viendo. Obviamente la realidad de esos países es distinta a la nuestra, estamos en distintas fases de desarrollo. Pero mi preocupación es que si nosotros no abordamos ese tema, el tema de que en la sociedad de masas actual y mientras más masiva sea, la sociedad de medios actual, el capitalismo contemporáneo, no abordamos el problema clásico de proletarización, alienación, de pérdida de estructuras de significación de las personas, eso es un problema. Y ahí, hacia el final del libro yo no ofrezco muchas respuestas, más bien ofrezco preguntas que tienen que ver con que si uno examina los distintos ámbitos, escogí siete ámbitos de política pública, por así decirlo, que van de la educación, la empresa, qué sé yo, el Estado, las empresas públicas, el territorio, los medios, y uno se pregunta, ¿tiene una política para esto? O sea, para reconstruir los sentidos de pertenencia, para reconstituir las comunidades, los colectivos, para al menos ofrecer una política de fomento, si tú querés, o sea, ni siquiera establecer esos espacios en forma artificial, sino una política de fomento de esos espacios. Hemos tenido como izquierda, como la que ustedes quieran, la que ustedes quieran, hemos tenido realmente una política en esa dirección y mi opinión es que no. Mi opinión es que es completamente ausente. Y yo creo que este tema, por ejemplo, y lo argumento ahí y trato de generar algunos problemas y de agredir un poquito en eso, pero yo creo que, por ejemplo, este tema está completamente ausente de la discusión educativa, que es central. Y yo se lo escucho a algunos alumnos míos que son destacados dirigentes de los movimientos estudiantiles, algunos han hecho carreras parlamentarias muy exitosas. Yo nunca les he escuchado ninguna política que no sea algo dirigido a un usuario individual. No, un usuario individual que se le da gratuidad, por ejemplo, sigue siendo un usuario individual. No es un partícipe de ningún tipo de comunidad. No hay nada que ver eso. Nunca he escuchado que eso sea un tema, ni siquiera una preocupación. Y a mí me genera un grado importante de preocupación porque se me ocurren pocos lugares más importantes para la socialización y para el establecimiento de vida colectiva que el lugar donde uno estudia, por ejemplo. Nunca le he escuchado esto a alguien respecto, por ejemplo, de la discusión de los medios, que evidentemente afectan esto, pero totalmente. Nunca se lo he escuchado... No, va a ser justo el único lugar en que uno escucha algo de esto en las discusiones más urbanas y de territorio. Pero, más o menos, porque también la cosa urbana y territorial está medio dominada por un discurso medio hipster, así, que es como del diseño, así, de la cosa. No necesariamente como de la forma de vida que adquieren los lugares. Para decir algo polémico, para decir algo polémico, a la izquierda en Chile, por nuestro chistor y todo lo demás, nos incomoda tremendamente un tema, el tema de la seguridad pública. Y no hay un tema más destructor de comunidades que el hecho de que los barrios más pobres de nuestras ciudades, donde está la gente más vulnerable, son lugares en que no se puede vivir, por los niveles de violencia y los niveles de criminalidad rampante que hay ahí. O sea, para decirlo de alguna manera, para ser aún más polémico, yo creo que un fuerte incremento del nivel de persecución de algunas bandas criminales en esos barrios, con todo lo que eso conlleva en términos de uso de la violencia del Estado, para mí, es una medida totalmente socialista. Miren. Y si no me creen, o sea, recorran la historia de países que han sido socialistas y vean cuáles son los niveles de tolerancia a la criminalidad que han tenido. Muy bajos. O sea, por ejemplo, ¿por qué creo que estamos perdidos ahí? Porque en el fondo la historia determina nuestras prioridades en vez de la cosa como conceptual. Y ese es el intento que hacemos con el, que yo trato de hacer con el libro. Es un libro que no busca dar muchas respuestas, sino que busca abrir más bien preguntas, preguntas conceptuales y hacer accesibles algunas discusiones y humildemente también tratar de hacer un libro algo entretenido, desde el punto de vista de cómo está escrito. Eso es. ¿Eso está bien? ¿O más? Yo puedo hablar horas. No sé. Pero yo creo que también seguimos un diálogo y empezar a hacer consultas sobre libros, sobre economía, sobre lo que quieran. Me quedé con una duda. Dijo que era más socialista o menos socialista cuando habló de la seguridad ciudadana. ¿Que era más socialista o no? Al final cuando dijo que con la criminalidad habló de... Ah, que tener una política para terminar con la criminalidad en los barrios más pobres vulnerables, me parece que es una... y con lo que conlleva, porque no hay que ser ingenuo. Cuando uno persigue, tiene que ejercer un cierto grado de represión y violencia. ¿Ya? Sin ingenuidad, dado que estamos aquí. ¿Ya más? ¿Ya? Para mí es una política socialista. Eso es lo que estoy diciendo. Porque es reconocer que hay un ámbito de bienestar que es clave para la gente, que tiene que ver con que sus barrios son parte de lo que les da significado a la existencia de la persona. ¿Ya? Eso es como unidad. Ahora, hice eso como ejemplo, no en un ámbito de mi expertise ni lo que más me importa realmente. ¿Mario? Bueno, no puedo contestar. Sí. Con gusto. No, yo solo quería darte ideas para impulsar la discusión. Yo creo que esto lo vivimos en la Comunidad de Economía en la Chile, que a pesar que a lo mejor los programas de doctorado de las escuelas de Economía van a 30 años adelante, los profesores que no están en el que están enseñando a los economistas hoy día tienen una resistencia tremenda de enseñar algo distinto a Mancube o compañeras. Entonces, claro, o sea, lo digo para polemizar, pero es cierta la afirmación de que a lo mejor en, digamos, los programas de doctorado que están investigando hoy día pueden estar muy adelante, pero seguimos reproduciendo a los economistas que están en los ministerios o en desplegados, digamos, usando un instrumental analítico que está muy cargado ideológicamente, o sea, basta pensar el PIB, que nos discrimina si eso viene de, digamos, estar del protón de recursos naturales al límite, o sea, ahora mismo, el instrumental analítico, bajo mi juicio, está muy cargado ideológicamente y eso es algo que ni siquiera estamos en condiciones de poder preguntarnos a nivel masivo de la formación de nuestro economía. Es un comentario comparable a la discusión. Y otro también que me gustaría poner y que yo creo que está como en el subtexto del libro, es que creo que la gran pregunta finalmente de cómo podemos vivir juntos está en qué es lo que va a mantener nuestras sociedades cohesionadas. Y yo creo que como lo que está atrás de esa pregunta, finalmente es bajo qué estamos ordenando nuestras formas de vida. Y yo creo que es muy interesante el ejemplo de si vamos a hacer socialismo a la hipster o si vamos a hacer un socialismo más tradicional, porque lo que está atrás de eso, yo creo que es bajo qué forma ordenamos nuestra vida. Y yo creo que, volviéndolo a traer una discusión que yo creo que se va a venir, porque tenemos que impulsar que se venga, que es la discusión constitucional. Yo creo que la gran discusión va a ser si seguimos ordenando el federal de la vida en torno al mercado, o si empujamos a tener una discusión constitucional de tener esa vida en torno a otros valores. Y entonces sería bueno explorar esa discusión en torno a precisamente a los tópicos concretos que están tratados en el libro, porque esa es la discusión. Si el sistema político puede empezar a regular ámbitos de la vida en torno a principios diferentes, o si se sigue ordenando al mercado en torno a principios individualistas. Interesante. Bueno, qué bueno que me levantaste el tema del tema de la teoría económica, porque efectivamente ahí yo he estado involucrado hace años ya, en un esfuerzo que voy a aprovechar de hacerle publicidad, que se llama CORE, C-O-R-E, que además nació acá en la FEM. Es curioso que cuando estaban mis estudiantes muy revoltosos haciendo mucho paro, y yo era el director de la escuela, entonces tenía que como que tratar de que no lo hicieran. Una de las maneras que inventé fue que les traje a un economista que yo conocía y que sabía que era muy interesante y que era muy desconocido en Chile, que era Samuel Bowles. Samuel Bowles es un economista, un microeconomista que hoy en día estaría clasificado como un economista del comportamiento, de la ciencia del comportamiento, que mezcla biología y psicología y economía hoy en día, pero es uno de los primeros. Yo diría que él está en la lista corta para el premio, no, Samuel Bowles, digamos. O sea, si no lo gana yo personalmente haré algo muy malo, porque me parece que lo merece. No, de verdad que es un tipo muy interesante. Un tipo que se ha dedicado a estudiar básicamente, él en lo que se especializó es en el tema de discutir uno de los elementos del homoeconómico, que es la idea de que somos egoístas, esta idea de Richard Dawkins del gen egoísta, que somos básicamente egoístas en términos individuales. Entonces él es el inventor de conceptos como reciprocidad fuerte y una serie de otras cosas que, y experimentos también de comportamiento que muestran que la gente tiene valoración por la equidad, valoración que también es un poco egoísta, pero que hay un balance, hay una tensión. Eso es lo que hizo. Entonces yo les traje a Sam Bowles y Sam Bowles cuando vino para acá, tuve un seminario con los estudiantes y él se manifestó muy frustrado. ¿Por qué? Porque para un gringo que está metido allá enseñándole a estudiantes que son malas metidos en Mancube, él decía, bueno, aquí tengo que estoy en la Universidad de Chile, todos estos estudiantes que además, todos son los que estaban en ese seminario autodeclarados, ni siquiera de izquierda, radicales, revolucionarios, y no tienen ni idea de lo que están hablando. Y están hablando de una cosa que tiene como 100 años. Entonces nos armamos y él contactó a una profesora de la Universidad de Londres, de UCL, que se llama la Wendy Carlin, y ella dirigió un programa, yo formo parte del comité directivo de ese programa, que ya hizo un libro nuevo, que fue un libro que además fue escrito en forma interactiva por como 30 distintos economistas alrededor del mundo, y que no busca hacer un libro como revolucionario, ni radical, sino que trata de, tiene otro precepto, por eso no le gusta mucho a los grupos de estudiantes radicales, porque lo que trata de decir es, no, yo no quiero ser radical, yo te quiero enseñar economía como de verdad es, no necesito ser así, Slavoj Číček, no, no, eso no, eso fue otro día. No, esto es como es economía, y la economía no es esta idiotez que te están enseñando. Y está listo ese libro, por si acaso, está listo, se llama, y estamos envueltos en un esfuerzo con una alumna mía que se llama Camila Cea, que están traduciendo el libro, están recién terminando la traducción de español y vamos a empezar a usarlo. Porque el problema, claro, es que los profesores tienen su ideología, pero también el problema es que tú, cuando estás enseñando, hay una cierta tecnología de enseñar que no puedes ignorar, ¿te fijas? O sea, yo por ejemplo hice el intento de enseñar core, ¿ya? Pero sin el libro de texto, y fracasé. Porque el estudiante, porque de los 60 estudiantes que yo tengo en la sala, claro, hay 10 que son súper críticos e interesados, pero el resto, tú necesitas la estructura, libros, powerpoint, guías de ejercicio. Entonces, parte de la razón por la cual estamos en este programa, que además de este programa se ha ganado varios fondos para poder hacer esto, es que tú tienes, ManQ, la razón por la cual nos gana, es que tú te metes a enseñar con ManQ y tienes todo. El profe, y entonces el profe que tiene que enseñar 7 cursos en la Universidad de North Dakota, le sirve tener los powerpoint y la guía de ejercicio, el sistema de pruebas y la cuestión y todo de chico. Le ayuda. Entonces, si yo no le ofrezco eso, siempre voy a perder. Que eso es lo que le había pasado a muchos intentos. Entonces, la gracia que tiene este libro que está muy intento es que trató de hacer un libro honesto, bien hecho, pero además trata de hacer todos los materiales que se necesitan. Y hemos descubierto que el libro es pura poesía, digamos. Esa es la parte poética, que te la escriben los profesores felices. Ya, pero la otra parte que es transpiración, ahí empieza a dar las lucas. Entonces, esa es una de las razones. Entonces, ahí hay una cosa. Ahora, hay otra cosa que, para ser súper sincero, también le pasa a la economía no neoclásica. Algunos de los temas que yo trato en ese libro, que trato de ponerlo en forma coloquial, con ejemplo, la verdad es que cuando uno pasa al siguiente paso más teórico, más matemático, no son fáciles. Y una de las cosas que hay que reconocerle a la economía neoclásica y a la economía neoliberal, es que esas regalizaron bien. O sea, efectivamente, lo que los economistas así como profes llamamos los Mickey Mouse Models, los modelos Mickey Mouse, así como simple. Una cosa simple que uno le puede enseñar a un niño de pregrado. Eso lo hizo perfecto. Friedman lo hizo perfecto. Becker lo hicieron perfecto. O sea, y la única cosa no neoliberal que es así es la economía keynesiana, la macro, la ISLM, la oferta agregada, la demanda agregada. Ese sistema, el sistema keynesiano, está hecho así, simplecito, que lo podía enseñar hasta en un colegio. Y gana. Gana porque es simple. Claro, al ser simple también abusa. O sea, hace un poquito... Siempre cuando uno un poquito como que abusa de la simpleza para enseñar. Entonces hay cosas que en el fondo no está diciendo que son completamente correctas. Y eso también lo hace la economía neoclásica. Pero si tú no tienes modelos simples, estás frito. Tú no puedes competir con la estructura de enseñanza. Y ese problema yo creo que Core da un paso, pero no está listo. Porque hay algunos modelos que son muy importantes, por ejemplo, los modelos de cooperación, los modelos de juego dinámico, por ejemplo que yo discuto ahí. Nadie ha descubierto de una manera simple, con pocas matemáticas, de que uno le pueda enseñar eso a los MBA. Eso no existe. O cuando uno habla de los modelos de búsqueda, de búsqueda de empleo, que son los modelos modernos que explican el desempleo en el mercado laboral. Eso no... Pizaride, el premio Nobel que hizo eso. Que es un modelo del mercado laboral no neoclásico, no neoliberal. Bueno, eso no es tan fácil. ¿Te fijas? Eso requiere matemáticas de ecuaciones diferenciales, cosas por el estilo. Entonces... Y no se ha hecho ese paso. Entonces yo creo que también, para ser justo, no es solamente un complot de la democracia, digamos, para decirlo de manera... O sea, hay un elemento de eso. Eso es lo primero. Y te agradezco la discusión, la pregunta que me permite hacerle publicidad a Cor, que hemos sacado canas verdes con Cor. Y ha sido súper difícil conseguir la plata también. Eso también ha sido muy complicado. Claro, y el tema constitucional. Yo no traté el tema constitucional en plata por pudor, porque no tengo la menor idea de lo que estoy hablando. Tengo una opinión, como la puede tener cualquier ciudadano, digamos, del tema constitucional, pero no es algo a lo que yo me he dedicado. Yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, el enfoque que yo tengo es el siguiente. En sociedades complejas como las contemporáneas, yo creo que lo que caracteriza algunas de nuestras discusiones públicas y políticas es la tensión entre el principio. Entonces, a ver, un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, la discusión de AFP, de las pensiones, por decir cualquiera. Entonces, uno dice, para tratar de ser súper riguroso, uno dice, ya, para abordar el tema de la discusión de reforma previsional, yo siempre hago esto, y se lo recomiendo a todos, porque hoy en día la gente da opiniones sin este paso que me parece crucial, uno tiene que dar este paso, y es, ¿cuál es la razón conceptual para el sistema de pensiones? Ustedes van a descubrir que hay mucha gente que opina públicamente que uno les hace esa pregunta y no te la saben decir, y que tienen opiniones categóricas al respecto. Entonces uno dice, ¿cuáles son las razones? Y uno descubre que para el sistema previsional chileno hay al menos tres razones, tres. Una es la razón clásica, la razón clásica alemana que inventó Bismarck, pues, de que la gente es miope y no ahorra, ¿ya? Esa es la razón de existencia de los fondos de pensiones, la gente es miope y no ahorra, y después cuando es pobre y vieja, pide ayuda, y si tú no los ayudas hay una revolución, ¿ya? Entonces es porque son viejitos, ¿cómo los va a abandonar? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Obligarlos a ahorrar, ¿cierto? Esa es una razón clásica y esa es la razón por la cual es obligatoria. Fíjense que hay una buena parte de la nueva mayoría que está proponiendo que no sea obligatoria, que la gente pueda sacar esa plata, ¿ya? Pero, ¿por qué? Pero, bueno, puede ser que ya no sea necesario, está bien, pero esa es una de las razones para la existencia de un sistema previsional. Público, privado, reparto, cuentas individuales, todos son en eso lo mismo. Segundo, hay un tema de equidad. O sea, hay un elemento del sistema previsional que es decir lo siguiente, a algunos les fue bien en la vida, a otros les fue mal en la vida, unos partieron mal, partieron bien así en la vida, pero cuando la gente es vieja, y hay que definir qué significa eso, y por supuesto todo eso cambia en el tiempo, hay un mínimo civilizatario de que no pueden estar en la pobreza, ¿ya? O si uno es una sociedad más rica, seguramente más que eso, ¿ya? Y hay un elemento redistributivo, entonces está el elemento de que yo tengo que obligarte a ahorrar a ti como individuo, o sea, que tú como individuo no estás teniendo un comportamiento óptimo y vas a generar un problema social, y segundo, hay un elemento redistributivo, eso ya no es como individuo, eso es un tema de redistribución entre distintas personas que forman parte de la estructura social. Y tercero, y eso hay que reconocerlo, que en Chile es muy importante, fue muy importante, pero en casi todos los sistemas previsionales es importante, es una manera, el sistema previsional de obligar al país a ahorrar e invertir. Oye, no hay, este fondo canadiense que ahora todo el mundo está enamorado, ¿ya? Es uno de los principales inversionistas internacionales y canadienses en temas de infraestructura. De hecho, yo me lo he estado poluleando con una cosa de Codelco, ya los tengo ya, mis tentáculos, ¿ah? Porque andan diversificando el tema y les gusta mucho la infraestructura, ¿por qué? Porque como es de pensiones les gusta el largo plazo, les gustan las inversiones en el largo plazo y me aseguras, ¿ah? Y esa es la infraestructura. Entonces, una de las razones para la, y esto es medio inconfesado, digamos, pero es verdad, una de las razones es que cuando uno mira, si uno sustrae, si uno sustrae dos cosas, la vivienda, que básicamente el ahorro para la vivienda es prácticamente obligado, ¿ya? Por los sistemas públicos, para la mayor parte de la gente. O sea, porque te dicen, te vamos a dar una casa pero tienes que ahorrar un poco. Dos, si uno le saca eso y le saca las pensiones, los hogares no ahorran. Si uno le saca esos dos activos, los hogares no ahorran. Es más, desahorran. Usualmente llegan endeudados a liquidar la casa y a usar las pensiones para pagar las deudas. O los hijos. ¿Ya? Ahora, entonces, ¿quiénes ahorran en Chile? La empresa. Bueno, y si las empresas siempre ahorran, adivinen dónde se acumula el capital. En la empresa. Entonces, también hay una agenda que tiene que ver con desarrollar el sistema. Entonces, yo ya, listo. Entonces, uno tiene al menos esos tres objetivos en el fondo de pensión. Y ahí, si uno reconoce que tiene esos tres objetivos, uno puede estar en desacuerdo con algún objetivo, que esa podría ser una manera, no sacarse de un objetivo. Pero supongo que uno está de acuerdo con que ya, los tres más buenos tienen algún mérito. Bueno, entonces, el diseño del sistema tiene que tener un balance. ¿Ya? Si uno va, miren el tema educativo, es lo mismo. O sea, la educación tiene como objetivo generar ciudadanos, pero también tiene como objetivo generar gente productiva. Bueno, y también tiene como objetivo generar equidad, pero también tiene como objetivo generar meritocracia. Y también esa es la idea, que cada uno bueno le vaya bien. Y esas cuatro cosas son súper difíciles de balancear en cualquier tipo de sistema educativo. Entonces, nuevamente hay que establecer una tensión. Entonces, ¿qué es lo que yo digo respecto al tema constitucional? A mí me parecería interesante una discusión, y esto lo digo con un nivel de irresponsabilidad total, porque no tengo idea de, ¿cómo se va? Derecho constitucional, y seguramente lo que voy a decir es completamente impracticable. ¿Se va a grabar? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Se va a grabar? No importa, porque en esto, porque ya declaré que soy un ignorante, entonces tengo legitimidad. A mí, se ha fijado como las constituciones siempre son como, como que las constituciones clásicas como que tienen como principios, ¿no? Así como, ¿no? El principio de la libertad, o no sé, o el principio, o no sé qué. Yo creo que sería interesante tener una constitución que reconociera que el ordenamiento social tiene a principios de intención. Quizás esto es muy nerd, digamos, pero a mí me parecería interesante eso, como que quiera, a ver, nosotros en Chile, un objetivo, voy a decir cualquier cosa, un objetivo es la equidad, no sé, la equidad, ¿ya? Un otro objetivo es la libertad también, ¿ya? Y hay muchos contextos en los cuales esas dos cosas entran en tensión, como podría ser el tema educativo, ¿ya? Y la labor de esta constitución es establecer un sistema para resolver esa tensión. A mí me parece que eso es súper honesto, porque esa es la realidad, para eso son los sistemas políticos, es para resolver una tensión entre principios, bueno, intereses también. Entonces, ahí yo encuentro como interesante esa idea. Ah, claro, súper en real, ¿no? Y probablemente imperticable y me dio tan, digamos, pero me encuentro como interesante. Esos son mis tres centavos para la constitución. Entonces, por ejemplo, yo cómo habría hecho el ejercicio del lago este de mi constitución, tu constitución, nuestra constitución, todas esas cosas. Que es bien interesante, ¿eh? Yo encuentro bien a la gente cuáles son los principios que deberían estar en la constitución y tener alguna metodología que los haga ver que están en tensión, ¿ya? Y decir, ¿cuáles son los principios que tienen que estar en tensión en la constitución? ¿Ya? Y la siguiente pregunta es, ¿es la institucionalidad que se deriva de la constitución apropiada para manejar en forma balanceada esos principios? Porque yo me atrevería a decir que uno de los problemas políticos que tenemos hoy es que durante mucho tiempo nuestra institucionalidad estuvo desbalanceada. Estuvo desbalanceada hacia un lado. O sea que hay unos principios que primaban y los otros, chao, me lo mismo. Y esos son los dolores que tenemos hoy. Bueno, la solución es irse para otro lado, para que después vuelva el pendo y la cuestión así. O la solución es intentar generar una institucionalidad que, no que balancee los principios, sino que administre la tensión entre los principios de una manera civilizada y que no genere dificultades institucionales. Bueno, yo soy geóloga, así que para mí es casi inevitable tomar un poco su puesto en el Codesto. Ya. Retomando un poco el tema de los distintos principios de tensión que estábamos hablando recién. con respecto a lo que es medioambiente y minería. El tema de lo que es las comunidades locales, la explotación de los recursos, que por lo menos para mí es necesario. O sea, todos tenemos celular al final igual que tenemos cobre. Y el tema de las inversiones privadas. ¿Cómo ve usted hoy en día la tensión entre esas fuerzas? O sea, ¿realmente hay una tensión o el mercado generalmente ya está dando mal el favoritismo, por decirlo de alguna u otra forma, hacia los inversores privados? ¿Cómo podemos retomar un poco la fuerza de las comunidades locales que sí o sí se ven afectadas desde su sentido económico hasta de la naturaleza también en cumplir? ¿Cuál es el modo de su lectura y gracias al público? Claro, este es uno de los temas, y lo digo con mucha transparencia y lo he dicho en otros foros, que es de los temas más difíciles de lidiar, en los que yo siento que, al menos en mi gestión, me ha costado mucho avanzar. Ahora, los codelquianos viejos me consuelan diciendo que no es muy de extrañar, porque algunos de los pasivos que tiene Codelco en términos ambientales tienen como 100 años, entonces no hay, no es tan, no tenía un relaje, 100 años contaminando, bueno, hay ciertas situaciones, por así decirlo, en que no hay solución buena, ya hiciste el daño hasta cierto punto, y lo único que te queda es como administrar, entonces es medio frustrante en ese sentido. Ese es un, para decirte como de dónde vengo, de dónde te hablo la respuesta. Ahora, mi respuesta es que este es un tema súper central en la minería, súper central, y que yo, en ambos casos, que yo diría que hay un poquito distinto, a pesar de que están metidas en la misma institucionalidad, el problema es un poquito distinto cuando uno habla del problema con el medio ambiente y el problema como con las comunidades. Hay un pelito distinto, medio caricaturesco, que me parece interesante hacerlo. Yo siento que las empresas chilenas, incluyendo Codelco, se demoraron muchísimo, incluso hoy en día están muy, muy atrás en términos de las capacidades para lidiar con este problema e incluso anticiparlo, o sea, anticiparse a los problemas y manejarlo. En el caso del tema medioambiental, la consecuencia de eso es que ha tenido que ser la institucionalidad, por así decirlo, represiva, ¿no es cierto?, la que los obliga, ¿ya? Yo creo que eso es medio inevitable. Les voy a contar un caso de algo que pasó en Codelco que demuestra por qué esto es como que yo creo que va a seguir siendo así, ¿no? Yo no lo veo mucho de otra manera. En el caso de las comunidades es más complicado porque, en realidad, aquí depende un poco y quizás Codelco en esto es distinto. La verdad es que a nosotros lo que nos pasa es que las comunidades en general son comunidades que han crecido alrededor de Codelco, ¿no? O sea, son como, o sea, muchas de las ciudades y de las poblaciones que viven y que pueden ahora tener dificultades con nosotros, en realidad son hijos de Codelco, por así decirlo. Entonces, hay un problema como el huevo y la gallina, súper complejo, que no es lo mismo para otras mineras. Hay otras mineras que efectivamente el tema es que van y se instalan en un lugar en que no había minería, ¿ya? Y eso es distinto porque afectan otras actividades, ¿ya? O sea, entonces, ahí Codelco tiene más herramientas que la empresa, que la otra empresa porque cuando tú, o sea, cuando la mitad de la ciudad funciona con Codelco, digamos, es distinta la conversación que cuando todo el mundo es perjudicado por ti, digamos, por así decirlo. Cuando tú eres un enclave que viene a perjudicar a otro lado. Entonces, yo siento, honestamente, yo siento que, al menos Codelco, en realidad, en el tema de comunidades, a pesar de que siempre era el problema, está en una situación un poquito mejor dotado para lidiar con eso, tiene más redes, tiene actores sociales, tiene una presencia en los sindicatos, en la gente, forma parte de la economía, de la historia de ciertos lugares. Entonces, hay ciertos elementos que le permiten manejar un poquitito mejor que el tema ambiental donde efectivamente se reproducen los males de la minería. A ver, yo tuve una experiencia que fue muy dura, que fue, en realidad, yo venía con la agenda de la transparencia, ¿no? De todos los procesos y uno era el tema ambiental, ¿no? Entonces, con mis equipos llegamos con una doctrina que era muy simple, aquí no se ocultan los problemas. O sea, si queda una embarrada, no se oculta, ¿sí? Uno es el que alerta, uno es el que se autodenuncia y uno lo arregla. Y si eso significa que te demandan, ¿qué hay que hacer? Entonces, a mí me tocó como dos años que eso efectivamente ocurriera, porque lo que pasaba era que cuando uno obligaba, en la práctica era yo obligando a Codelco a anticiparse a las agencias regulatorias en decir, pasó, hubo un derrame, no sé qué cosa, se rompió, no sé qué cosa, pasó esto. Y nosotros salíamos antes. La gente dentro de Codelco se sentía traicionada, se sentía traicionada, ¿te fijas? Entonces, yo después me tenía que pasar semanas y semanas haciéndole psicoanálisis a todo el mundo y explicar. Y recién ahora creo que me están entendiendo porque se han dado cuenta de que después de eso estamos menos expuestos públicamente. Y se ha instalado en la prensa que nosotros efectivamente estamos... Otra experiencia que hicimos. Hay un sitio que es uno de mis programas fetiches, que se llama Codelco Transparente. Y Codelco Transparente es una plataforma en la cual se reportan los indicadores, bueno, no solo ambientales, pero predominantemente ambientales de todas las... La idea es que se reporten los indicadores ambientales de todas las divisiones. Entonces, partimos con Andina, acabamos de subir Ventana, las dos más complicadas. Andina y Ventana son las peores de desempeño ambiental, la otra, no sé si son mejores, pero están en el medio del desierto, entonces no pasa nada. Pero, no, en Andina había un problema de mantenciones súper complicado, que no aguantaba el clima, esa es la verdad. Y en Ventana en realidad el problema es bastante reputacional. Han hecho harto, pero de extrema reputación. Entonces, colocamos los indicadores ambientales de Andina, que son indicadores de emisiones, pero eso no es tan importante en Andina, sino indicadores de agua. De cada río, el contenido en tiempo real de los distintos metales del río. Y cuando están por arriba de un indicador, o cerca de estar mal, carita triste. Y la otra carita feliz. Oye, y listo, así es. Bueno, hay un problema, hay un problema, no hay que enfrentarlo. Oye, yo, o sea, tuve que, gracias a Dios, poder con una organización vertical donde efectivamente yo tengo harto poder, digamos. Porque la cantidad de maneras que se buscaron para resistir eso, para evitarlo, para discutirlo, para asustarme de que yo estaba exponiendo a Codelco a cosas legales y cosas... O sea, esto fue una pelea gigantesca. Recién ahora hemos logrado subir Ventana. Y mi objetivo es que cuando yo me vaya estén todas las plataformas online. Con esto, ¿qué te quiero representar? De que es un área súper, súper difícil de avanzar por un tema cultural. Pero también, yo también detecto que hay otro elemento que no es cultural. O sea, es verdad que los mineros son como... La cultura minera es como... ¿Qué tanto? Chau, no sé. Y los machos, digamos. Un poco eso... Algo de eso hay. Pero es que ahora se ha mezclado con otra cosa que yo creo que es súper mala. que es la siguiente. Que es que el sistema de bullying público que existe hoy, que está como instaurado, está como la horda Twitter, digamos. Los fiscales celebridadas, ¿no? Todas estas cosas que están pasando en Chile, tienen tan aterrorizada a la gente que efectivamente la reacción de algunos es esconder los problemas. Ya no por un tema cultural, sino como una especie de reacción defensiva. Entonces, cuando yo les digo, no, vamos a revelar esto. O sea, a mí me ha renunciado gente. Me ha dicho, yo no estoy dispuesto a trabajar bajo estas condiciones porque en el fondo tú me estás exponiendo a cosas que yo no estoy dispuesto a poner. Me van a poner mi cara en no sé dónde, me van a hacer una funa en la casa, me van a hacer no sé qué. Yo no soy una persona mala. Esto nos pasó porque tenemos problemas, nos estamos tratando de ayudar. ¿Te fijas? Hay una cosa también que está pasando ahí que yo creo que hay que reequilibrar un poquitito. Este es un camino muy, muy largo. Yo creo que la manera de hacerlo es a través del diálogo público, político, empresarial. ¿Qué es lo que yo digo en el lado de la empresa? Como me tocan los dos roles, en el lado de la empresa lo que digo es que este diálogo no va a ocurrir si es que las empresas no son un poquito más genuinas en términos de los esfuerzos. A ver, la cosa que estoy haciendo yo en Codelco con el Codelco transparente a mí me parece obvia. De hecho, llegué y era como, no existe, no puedo creerlo, tal vez cambie. Y es visto como una cosa así increíble, increíblemente como abierta y revolucionaria, digamos. Pero en realidad es una cuestión que me parece, es más, yo cuando llegué investigué y algunas mineras internacionales las tienen en otros países, o sea, no es como que sea una cosa tan exótica, para decirlo de alguna manera. Y sin embargo, es muy resistida. Entonces, si las empresas, y eso Codelco es lo que estamos haciendo nosotros, pero la realidad de la minería no es así. Entonces, yo creo que esto no, si las empresas no van hacia un equilibrio un poquitito más como genuino, de tratar de arreglar los problemas y mirarlos a la cara, y cuando hay que ponerse rojo y explicar y pedir disculpas, pedirla, digamos, y arreglar y compensar y todo lo más, yo creo que no vamos a salir de este cerrojo como judicializado y como del castigo, ¿me entienden? Como de la persecución. Entonces, hay como una especie como de círculo vicioso, en el cual la empresa no hace lo que tiene que hacer, las agencias regulatorias se ponen chiquitas, porque están, ¿sí? Porque está la cosa, y entonces la empresa se pone como más defensiva y empieza a acusar de que esto es una persecución anti-empresa y que es la retroexcavadora y no sé. Entonces, hay un equilibrio súper malo ahí. Hay un equilibrio súper malo que yo creo que sí es posible de arreglar, pero te confieso que es un área que estamos súper, súper lejos. En el área de comunidades a mí me sorprende, honestamente, que en Chile no tengamos una institucionalidad como la que existe. Oye, en los países así como Inglaterra, Suecia, Alemania existe, pero, oye, 100 años, que es el tema de las compensaciones. Que, perdona, esto es como, esto ni siquiera es economía nueva, no, esto es economía de Chicago, esto es Stigler, esto es economía totalmente neoliberal, que es la idea de, ya, tú vas a hacer una intervención o una inversión y hay perjudicados y beneficiados, entonces la evaluación de si esa intervención es buena y si los beneficios te alcanzan como para una parte compensar a los perdedores. Entonces, en todos estos países lo que existen en sistemas regulados para hacer eso, leyes que dicen, si usted va contra una carretera, hay gente que pierde valor de su propiedad, hay gente que gana, se le pone impuestos a los que ganan y se le compensa a los perdedores. Pero eso no es ningún misterio. Y eso no opera en Chile. Entiendo que el ministro Pacheco estableció algo de eso recientemente en el tema eléctrico, pero ahora, ahora, de que las comunidades pueden ser compensadas, pero en el ámbito minero no existe, en el ámbito de agua no existe, en el ámbito de obras públicas no existe. A mí me parece... No se incendia. Bueno, ahí tenés. Entonces, es increíble, es increíble. Entonces, ahí me parece que hay cosas súper simples. Entonces, voy a decir que hay países, así Suecia, en los cuales estos mecanismos son casi automáticos, a la gente le llega el cheque. Así, es como... Hay un sistema, se valora, no hay discusión. Hay empresas que lo hacen en Chile, pero totalmente voluntarias. Claro, es parte de su tema de responsabilidad social empresarial que me carga eso. Pero no, pues sí, eso... Bueno, que bien, que lo hagan, tampoco voy a criticar eso. Pero a mí me parece que eso es algo que... Y en este caso sí que es una cosa súper mainstream, normal, que debería existir. Así que bueno, pero te reitero que esto es un área de las que yo tengo con más insatisfacción con lo organizado. Mati? Sí. ¿Y después? Vale, tal vez, Matilde. Disculpe que me vuelva al tema de la expresión. Sí. Me gustaría conocer su lectura acerca de la resistencia que genera la introducción del concepto comunitario en la reforma al sistema de la expresión. Ahora, como anunció la presidenta de Achelet, se busca que haya un aporte que provee en cada día el empleador, y un 3% que vaya, como ya habíamos dicho, a las cuentas individuales, porque generalmente el depositario de todas las políticas públicas es individual en este sistema. Y, pero me gustaría la lectura sobre la resistencia que genera que este otro 2% vaya a un sistema comunitario. Porque a mí me parece que la discusión, y que nuevamente se lleva básicamente en Twitter, y en lo final, es la discusión de la economía neoliberal versus lo más o menos socialista. O sea, ¿cuál es su lectura, pero desde el punto de vista económico, más contemporánea? Sí, yo ahí tengo, como diría un democracistiano, un matiz, que es el siguiente. Que yo creo que, a ver, yo creo que hay hartas trampas de lenguaje en la discusión de pensiones. Hay una que es terrible, que es la palabra reparto, que es tremenda, porque efectivamente es un caso que a mí me impresiona, pero realmente es un caso de un malentendido de tamaño nacional. Como ustedes sabrán, lo que la gente de verdad que estudia el tema de pensiones clásica entiende por un sistema de reparto, es un sistema que no invierte los fondos. Eso es lo que un economista entiende, que no se invierte. No que se reparte, da lo mismo como se redistribuye, pero que no se invierte, que todos los años se cobran y se reparte. Y eso, efectivamente, no ha andado muy bien en ninguna parte del mundo. Es una muy mala idea, es una buena idea invertir, invertir para generar rentabilidad, que financie las pensiones. Pero cuando la gente que ha instalado este tema, la gente del Movimiento Nomás FP y otra gente ha instalado la idea del tema de reparto, yo me doy cuenta que lo que ellos están diciendo, cuando dicen reparto, en realidad es lo que este otro grupo llamaría solidario. Y ahí se arma una pelotera de malentendidos tremendo, que yo encuentro completamente inútil. Es muy malo cuando nos enredamos en palabras, pero yo lo he visto, lo he visto realmente, no es poca cosa este enredo. Entonces, hay que tener todo cuidado con las palabras en este cuento. Entonces, por ejemplo, yo en lenguaje de economista, soy completamente opositor a un sistema de reparto. Y muy partidario de un sistema solidario. Ahora, en el lenguaje coloquial de reparto, soy partidario del sistema de reparto. Porque entiendo que están diciendo básicamente lo mismo que un sistema solidario. Ya, una aclaración. Segunda, a mí me complica el tema del impuesto al empleador. Y voy a explicar por qué. Para mí el ideal, voy a decir una barra basada, para mí el ideal sería que ese porcentaje de las pensiones solidarias fuera financiado con impuestos súper progresivos. O sea, para mí yo le cobraría el impuesto al 1% más rico. Independientemente de si emplea gente. Entonces, por ejemplo, yo tengo un amigo que estudió conmigo en la facultad de economía, que se dedicó a la administración, ¿ya? Y que es facho así, pero... Ahí está a la derecha, Gengis Khan, ¿ya? Pero sabe su negocio, el compañero, que hace plata. Y partió con nada. Así que también al César, lo que es del César, digamos. Y él tiene un negocio de intermediación financiera, básicamente. El fondo partió como un especulador financiero, pero en el fondo hoy día administra fondos mutuos, cosas así. Tiene su propia compañía, ¿ya? Y este gallo, este gallo, no tiene ningún empleado. Todos los miembros de esa empresa, que ganan. Pero ya quisiera yo ser socio de esa empresa, digamos. O sea, ganan una cantidad de plata y ninguno de los empleados son socios. No necesitan, pero todo es electrónico y todo lo demás. Bueno, ellos no van a pagar nada en el sistema que se está proponiendo ahora para las pensiones de los más pobres. Yo creo que hay un error ahí. Ahora, piensa tú lo siguiente. Usted va a caricaturizar. Yo tengo otro amigo, ¿ya? Que este es ficticio, usted no existe. Este otro amigo, que en realidad tiene una pyme. ¿Ya? Y es un gallo que tiene un taller mecánico y le da empleo como a 10 personas. Él sí va a pagar. Y este otro no va a pagar. No entiendo por qué la izquierda está promoviendo eso. No lo entiendo. Para mí hay que ponerle impuesto a los ricos. Es cierto que hay una correlación entre ser empleador y rico. Pero es una correlación nomás. No es exacto. Hay mucha gente que es empleador y no es rico. ¿Ya? Y así hay mucha gente rica que no es empleador. Y se la están sacando completa. Mi problema es ese. Ahora, el elemento solidario de las pensiones yo creo que es menos polémico de lo que se cree. O sea, por ejemplo, si el gobierno hubiera propuesto, creo yo, una política que hubiera sido un impuesto, un alza de los impuestos a la renta. Ya, esto es completamente imposible porque ya había habido una reforma y ya entendemos por qué no se hizo así. Pero si hubiera dicho, un impuesto a la renta de los más ricos, del 10% más rico. Ustedes van a pagar más renta. Y esos fondos son los que van a enterar estas cuentas solidarias. Yo creo que se quiebra la unidad de la derecha. Porque sí hay sectores más liberales de derecha, más centristas, que hubieran dicho, ya, ok, ahí no tengo nada que decir. Claro, habría gente que hubiera dicho, no, pero esto es un alza de impuestos igual. Un impuesto a los ricos y entonces vamos a invertir menos. Esa no te la vas a sacar nunca. Pero ahí habría habido un tema. Entonces, para mí, el tema del tipo de impuesto que financia esto, para mí es un error técnico, honestamente, pero además es un error político. Y no lo entiendo. Y de nuevo es la cosa retórica de que obsesionarse con una palabra que son los patrones, los empleadores. Pero eso estamos en el año ñauca. ¿Te fijas? Hoy en día hay una buena parte de la gente más rica que es la que menos emplea. Dejaré a otro ejemplo. La minería. La minería da muy poco empleo relativo a su tamaño del PIB. Entonces, la minería la va a sacar más barata que el sector más rentista, la va a sacar más barata que, por ejemplo, la construcción. La construcción es un sector más chico, pero da más empleo. Y hay muchas empresas de construcción que no son tan... O sea, las grandes son... Hay muchos contratistas de la construcción. Entonces, ahí, ese es un elemento. Ahora, en el tema de tratar esto como con cuentas individuales o sociales, yo tengo la impresión de que ahí, de nuevo, está este balance entre dos cosas. Yo creo que tiene que haber un elemento solidario mucho más fuerte del que existe hoy. A mí igual me duele un poco la falta de reconocimiento que se le hace a la presidenta Bachelet. Tengo que decirlo con mucha sinceridad porque yo me acuerdo, antes del gobierno de la presidenta Bachelet había un millón de personas de adultos mayores en Chile que tenían cero ingresos. ¿Sí? Cero. Y vivían básicamente allegados. Y de la cuestión... Y esas personas pasaron a tener medio salario mínimo. Entonces, una pareja tenía un salario mínimo. Y eso... Y nos gastamos un punto del PIB en eso. Un punto del PIB. Entero. O sea, parte del déficit que tenemos ahora es que nunca financiamos eso con un alza tributaria. Ojo, ¿eh? Hicimos eso sin subir los impuestos, que fue una irresponsabilidad. Pero no se le... A mí me duele un poco que no se le reconoce a la presidenta Bachelet eso porque, para serle súper sincero, yo pienso, en la historia de Chile, ¿qué otro caso? Y en esto me atrevería hasta a incluir a Allende, ¿qué otro caso ha habido de un presidente que se haya mandado una redistribución de un punto del PIB al millón de personas más pobres así? No, no, no. Oye, y se ve en el Gini, ¿eh? Se ve ahí, clarito. La caída del Gini es eso. Así, casi aritméticamente. Y me parece súper injusto el tratamiento que se le da a ella. Bueno, el Negro Arena, por ejemplo, no era ministro de Hacienda ahí, era director de presupuestos, pero era el autor de eso. No me gusta mucho que... ¿Me entienden? Tengo ese dolor un poquitito. Ahora, dado lo que está ocurriendo, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que en el corto plazo no va a tener el efecto nocivo que yo estoy diciendo, perdón, va a tener el efecto nocivo que yo estoy diciendo, pero en el corto plazo efectivamente es cierto que los empleadores van a pagar el impuesto. El otro problema que hay es que en el largo plazo eso no es cierto. O sea, déjame ponerte un ejemplo. Si yo soy tu empleador y me ponen este impuesto, tú te me encareciste en 5%, ¿ya? Bueno, en las siguientes negociaciones de contrato, o cuando yo contrate a Camila o a alguien más, digamos, voy a ir bajando los reajustes. O sea, la teoría económica te indica que al final del día los impuestos se distribuyen entre las dos partes. Entonces, en el corto plazo estáis generando un impuesto focalizado en el patrón, digamos. Pero en el largo plazo estáis generando un efecto sobre los otros. Entonces, yo... Mi problema con el tema no es el tema de que este... Yo sí creo que este es un espacio en el cual tiene que haber un elemento redistributivo y colectivo y solidario. Mi problema es que creo que no está muy bien... Ah, y la otra cosa que yo también sí creo, y en eso sí soy... Es que... Y no entiendo por qué no se dice, ¿ah? Hay una razón por la cual queremos que estos fondos no sean administrados por la AFP. ¿Ya? Y es la siguiente. Que el sistema de directorios de la AFP ha sido un sistema para mantener políticos de derecha. No sé por qué nadie lo dice, pero eso es así. Empíricamente sí. El hecho de que haya habido algunos de la concertación metidos, eso es porque siempre hay un negrito en Harvard. Pero ha sido una... O sea, no hay un político de derecha que no haya pasado por unos cuantos directorios de esto y que haya sido la manera en que se mantienen. Entonces, que los fondos de pensiones sean el mecanismo para sostener la política de derecha, ese es el problema de fondo. Y no entiendo por qué esto no ha sido colocado comunicacionalmente. Cuando es así, empíricamente. Le voy a decir otro lugar que sirve para eso. Las mutuales de seguridad. Es como, oye, ya quisiera yo que el PS tuviera una de esas. Con una. O sea, ya. Entonces, claro, la fórmula es decir, no, como mínimo estos fondos extra no se los vamos a dar más encima, sino que que lo administre una cosa tipo Banco Central, tipo canadiense. Pero a mí también me frustra, y eso ya es una crítica más política, ¿por qué no se instaló esto? No lo entiendo. Eso no está instalado. Es más, ni siquiera se lo ha escuchado la gente del Nomás de FF. Y ese es el problema central. Si no hay nada intrínsecamente malo en que haya un fondo privado que maneje cuentas de inversión, no hay nada. Si están bien reguladas, si todos tenemos ahorro, cuentas de ahorro en un banco. No hay nada particularmente malo en eso. El problema es cuando eso se convierte en una estructura que sirve para financiar un cierto tipo de política. O sea, en el fondo es una cosa que ceja el poder en una dirección. Y eso tampoco entiendo por qué no se ha dicho. ¿David? Ah, bueno. Mi pregunta. Nosotros en la AMEA habíamos... Primero decir que nosotros en la AMEA armamos un grupo de lecturas del texto juntos y lo empezamos a revisar desde la línia, ¿se hacía en un principio? Sobre todo porque vimos que había buenos comentarios de... De la derecha. De la derecha respecto de... No, el mejor fue como... ¿Cómo se llama este gallo? Que es como el... No, ese no es nada. Eso está ok. No, me hizo una elegía. Este gallo que es como el nuevo Hermógenes. Ah, el César. Ah, el César. No, 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 no. El viejo. No. ¿Qué? No, este que a veces escribiría hasta en el Clinic. Este... ¿Roja? Es. ¿O sea, Roja? O sea, Roja. Yo dije, no. Este gallo está... Toma. Toma. No, ya. Nosotros no sabíamos de... Entonces, primero decir que nos sorprendimos cuando empezamos a leer el libro, porque había referencias desde Hegel, los socialistas autópicos, los artistas de la iglesia española, había algo que tenía como... tenía como otro lenguaje también y eso, digamos, nos hizo entrar como a leerlo sin ese escepticismo y lo fuimos perdiendo y el libro, claro, está muy bien escrito. Pero, bueno, hay algunas cosas, primero, algunos aportes que tienen que hacer con el arrancar de Marx, por ejemplo, y la idea de reemocertualizar la idea del roletariado, el australiado, y todo este rollo como existencial que ya lo mencionaba, que se recupera de ese tema. Sin embargo, siento que no se recupera otro, en comillas, rollo masista que es quizás más esencial y en ese sentido se pierde, que tiene que ver con la explotación, la idea de explotación. Yo lo digo, porque hay una parte del libro que dice textual, así como el alimento emocional del socialismo siempre ha sido el desarrollo y tal libro, y también hay lectura de acá de otros autores que no estarían de acuerdo con eso, por ejemplo, hay una muy buena referencia a un libro de Paul Inbright, donde, bueno, este de la construyendo topía reales que tiene que ver, creo, con el proyecto que mencionabas anteriormente. Sin embargo, Paul Inbright tiene otra línea de investigación muy interesante, el oposito de cómo las acturas de clase, en comillas, modos de producción, que se lo hago, son mixtos siempre, se desarrollan en distintas líneas, y una de esas, por ejemplo, genera otros tipos de explotación, tal como la sociedad democrática estatista, donde los directivos se apropian del trabajo, del producto del trabajo, de los no directivos, u otro tipo de explotación mixta que se genera junto con el tipo de explotación propio del capitalismo, etc. Y explican también en cierto sentido, de mucho mejor manera, sociedades contemporáneas que el marxismo viejo, que yo entiendo que no lo recuperan en esos aspectos que parecen ser más vistas o más albineros. Entonces, a lo que quiero ir, respondo, es que se recupera una crítica más bien existencialista, que hace el marxismo al capitalismo, pero no se reconstruye una crítica estructural. Eso. No, yo estoy de acuerdo a un tema, eso absolutamente. Por eso es que vienen otros tres volúmenes. Y uno se va a publicar en forma póstuma. No, yo estoy de acuerdo. No, porque en efecto, toda la razón, yo lo que quería era recuperar a Eric Frond, digamos. Esa mirada que me parece que es un elemento perdido y que está detrás de los temas. Pero no, yo estoy de acuerdo. No es que yo no crea que esto exista, simplemente no. Es uno de múltiples temas que no discuto. Ahora, también es cierto que mi reacción frente a eso es que ese es un tema que... El tema de ayornar, por así decirlo, el concepto de explotación en la economía formal contemporánea, yo diría que sí. O sea, eso está. Y sería súper interesante trabajarlo y de divulgarlo, porque en verdad no es un tema tan polémico hoy en día, diría yo. No es un tema tan polémico desde el punto de vista... Lo que sí puede ser polémico es cuál es la política para... qué hacer al respecto. Porque una cosa es que algo exista y otra cosa es que uno actúe sobre ello. Eso son otras... Y de qué manera actúe sobre ello. Pero te reconozco que ese es un tema que no está ahí. Sí, all in right, yo trato de tratarlo mal, ¿no se nota? Sí, sí. Porque lo encuentro un hipster, güey. Entonces, el socialismo flashmo, ese capítulo, yo estoy en contra de eso. Yo estoy en contra de eso, ¿no es cierto? Que es como... O sea, perdón, también tuve una edad en que me gustaba, para decirlo, ¿cierto? O sea, yo también iba a Lula Palooza, digamos. Pero después me daba cuenta que no, el mundo no cambiaba con el rock and roll. O sea, ese es como mi problema con esto, que me frustra porque encuentro que es un placebo a veces. Que hay ciertos elementos de esto que es un placebo. O sea, a mí me irritan hartos conceptos que están de moda. Como la empresa B, la responsabilidad social empresarial. Me irritan no porque crea que es algo malo, en general encuentro que son cosas buenas. Pero encuentro que son como placebos para el tema más estructural de fondo. Mi posición respecto al tema de desarrollo económico, que esto sí que no tiene nada que ver con el libro, tiene que ver con que yo soy un completo convencido, y en esto sí soy un completo ricardiano, marxista clásico, de que el determinante central de la distribución del ingreso es la estructura económica productiva. O sea, es más materialista que eso no puede ser. Y que por lo tanto, si tú tenés una cierta tipo de estructura de producción en ciertos sectores, tú puedes darte la vuelta que queráis con las políticas públicas y no vas a poder cambiar la estructura básica de redistributiva entre los factores y de la sociedad. Y eso significa que mientras tú no tengas un mecanismo de salida de la especialización chilena en recursos naturales, que es súper difícil porque la verdad es que no nos ha salido muy bien las otras cosas, digamos, usualmente, y tenemos buena, muchas ventajas comparativas, va a ser muy recontradifícil que tú arregles el tema redistributivo. Porque las estructuras de la sociedad, las estructuras culturales, las estructuras políticas no son independientes del tipo de aparato productivo que tú tienes. No es así. Y hay algo en las estructuras de las empresas que explotan los recursos naturales que inherentemente requiere capital concentrado. Por eso es que la solución clásica marxista para esto era nacionalizar. No era hagamos pymes, o sea, a nadie se le ocurrió una cosa así. Ah, es que tenemos ventajas comparativas, que tenemos estaño en Bolivia. Entonces venía un all-in-right a decirte, ah, hagamos pymes de estaño. No, vamos a estatizar. O sea, vamos a tener una empresa capitalista pero de Estado. Eso es lo que vamos a tener. O sea, olvides de la cosa, vamos a tener una asamblea para decir, no, no, ninguna asamblea. Vamos a hacer esto, ah. No hay manera, no te puedes salir de eso. Porque no hay otra manera de hacer ciertos sectores, ¿me entiendes? Entonces, ¿cuál es la esperanza? La esperanza es que efectivamente la economía, el capitalismo contemporáneo, y a eso hay que darle también César lo que es de César, las innovaciones tecnológicas han creado la posibilidad de otro tipo de economía en un lugar como Chile. O sea, antes de internet, antes de las comunicaciones del mundo globalizado que tenemos hoy, pretender que haya alguien que se dedique a empresas de servicio, así un hipster que hace diseño y lo exporta, no sé, o empresas de servicio, o la importancia que puede llegar a tener el turismo y cosas que son más trabajo intensiva y que generan personas... Es una locura, te fijas. O sea, tú lo que tenías que hacer era explotar cobre, venderlo y después redistribuirlo. No había mucha salida a eso. Yo pienso que el desarrollo del capitalismo contemporáneo globalizado te da la oportunidad para concebir un tipo de estructura productiva más diversificada y hacia sectores que generan más empleo de mayor calidad y niveles más sofisticados de capital humano, pongámoslo de esa manera. Para mí, eso no solamente aborda el tema redistributivo de fondo, sino que adicionalmente, como que si no queremos vivir una crisis tipo Trump, digamos, en que al final del día la gente dice, yo no tengo nada que ver con lo que usted está haciendo. O sea, yo... Vamos a tener que hacer algo por el estilo. Todos los países que tienen una estructura, que tienen ventajas compartidas en recursos naturales, o que tienen mucha riqueza en un recurso natural, tienen este problema. Esto es clásico. Y tienen algún mecanismo redistributivo. A veces son unos mecanismos redistributivos súper malos, así como pura corrupción, por ejemplo. Pero, desde un punto de vista abstracto, la corrupción también es un sistema redistributivo. ¿Sí? ¿Sí? Claro. Lógico. Yo tengo esta plata y lo que hago es que gente me chantajea con cosas y yo les doy plata. ¿De acuerdo? Ese es un pésimo sistema redistributivo, ¿de acuerdo? Pero, yo no quiero insultar a nadie, digamos, ni ningún país latinoamericano. Pero, si uno anda por el vecindario a descubrir varios países que tienen algo de eso. Algo de eso, ya. Ese es un sistema. Hay otro sistema. Otro sistema de redistributivo que es... No. La empresa produce, maximiza, privada, pública, lo mismo. Lo que yo hago es que le coloco un impuesto. O la nacionalizo. Y me llevo la renta que produce, y después a través del sistema de gasto social, o de lo que sea, digamos, el presupuesto público, ahí redistribuyo. Ese es otro mecanismo. Hay otro mecanismo que nosotros en Chile tenemos un poquitín de eso, ¿eh? Que es discutible si es una buena idea. Que es... Yo voy a producir el cobre con tres veces los trabajadores que necesito y les voy a pagar dos veces su productividad. Pero, ojo, ¿eh? Que eso uno dice... Entonces, ya, claro. Cuando yo voy a las reuniones ahí en la cota mil, me dicen eso. Ya, pero, ojo, que... Está bien, no me parece una muy buena idea eso, pero también es un mecanismo redistributivo. Y por eso es que es resistido cuando se le enfrenta. Entonces, mi punto es el siguiente. Tú no... Por ejemplo, si tú quieres que seamos más productivos en la minería y que no tengamos sobrempleo y que paguemos por productividad y todo eso, que seamos una empresa así... australiano, ¿eh? Seco. Tienes que tener una solución para el tema redistributivo. Si no es creíble... Y en qué gasta el tema redistributivo también es importante. Si lo gasta en, así, le cera, el bono de los 50 años de matrimonio, es una manera. Otra manera es lo gasto en desarrollar nuevos negocios, en que la Corfo genere empleo en nuevos sectores. ¿Te fijas? Entonces, yo lo que veo es que el problema de desarrollo productivo que tiene que ver con los temas que tú estás levantando... Creo que estás levantando. El problema que enfrentan, que para nosotros como país, es que nos enfrenta a un problema súper difícil. Y es que yo no le veo una solución, para decirlo en simple. Yo no le veo una solución al problema de la desigualdad en Chile, real y permanente y sustentable, si no es con transformación del sector productivo. Porque si no, lo que vas a tener es un país que su base productiva es súper desigual y siempre vas a tener un sistema político en una tensión terrible por redistribuir y autodestruyéndose por redistribuir o no. ¿Te fijas? Y esa tensión no es sustentable. Eso es lo que yo veo. Ahora, nada de eso está en el libro. Y puedes leer el tercer volumen que vas a leer. Póstum en 3D. Guardando las dimensiones, obviamente, y viendo la situación de Chile en específico, ¿cuál sería un posible camino para cambiar esa matriz productiva que tú mencionas? Porque, por un lado, mencionaste como el tema de la industria cultural. Uno se imagina como Cataluña, algunas zonas del Mediterráneo, o una perspectiva como Silicon Valley, con un desarrollo tecnológico. ¿Cuál es la verdadera posibilidad también entendiendo que hay disputa geopolítica, económica, dentro de lo que podría ser Chile? Sí, es una súper buena pregunta. Yo ahí tengo como dos perspectivas nomás. Primero, hace mucho tiempo que no lo intentamos. Entonces eso también es una nota de esperanza, porque la verdad es que hace mucho, mucho tiempo que tenemos un enfoque de desarrollo productivo extremadamente neutro. Yo lo veo en Codelco, por ejemplo. La institucionalidad de la que yo estoy a cargo, en Codelco, no solamente no me incentiva, sino que me prohíbe hacer algo de esto. Yo tengo prohibido eso. O sea, si yo me pongo, por ejemplo, o el directorio, yo diría que incluso en el directorio hay hasta mayoría, e incluso entre los directores de derecha. Algunos piensan que sí. Pero yo diría, vamos a privilegiar, por ejemplo, proveedores nacionales para que desarrollen capacidades que después pueden usar en hacer negocios propios, pero son más caros que los extranjeros. A mí me va a prohibir la Contraloría General de la República. Me va a decir, ¿Usted qué está haciendo? ¿Usted no tiene permiso para hacer política industrial? ¿Perdone? ¿Dónde dice aquí que usted tiene permiso para hacer política industrial, señor? ¿Usted tiene que maximizar el...? ¿No? Y ajá, ajá. ¿Y ese proveedor es pariente de quién? No. O sea, es imposible. ¿Te fijas? Entonces, hace mucho tiempo que hay un tema de neutralidad. La única institución que medio regañadiente se desvía un poco de eso es la Corfo. Algo. Ni tanto. Ni tanto. Es bien neutra en términos de decisiones estratégicas. Entonces, primero, es decir, hace mucho tiempo que no se intenta. Entonces, al menos hay un espacio para intentar cosas. ¿Ya? Que me parece que es interesante. Segundo, yo no creo en las balas de plata. O sea, yo doy ejemplos porque... Por dar ejemplos, pero yo en esto creo en todas las formas de lucha. O sea, tú tienes que tirar todos los sectores productivos. O sea, tienes que hacer muchas apuestas productivas para que te resulten algunas y otras no. ¿Ya? Y es el enfoque, yo diría, como sensato. O sea, que tú haces una apuesta por el turismo en Chile, en que evidentemente, por ejemplo, tenemos un potencial enorme, súper mal aprovechado, pero que requiere, oye, reeducar a buena parte de la población. ¿Ya? O sea, la dura. ¿Ya? Así, temas de idiomas, temas de cómo tratar al cliente. ¿Ya? Bueno, ese es un sector... Evidentemente, Chile tiene una ventaja comparativa que no sé muy bien por qué no la estamos explotando, de que somos un país, al final del día, un país bastante más pacífico, habitable y como buena onda y nice, digamos, que otros lugares de América Latina y podríamos ser un hub educativo de educación superior. Yo no entiendo por qué las universidades chilenas, que tenemos exceso de universidades, en mi juicio, debieran... ¿Por qué no tienen como carreras enteras dirigidas...? O sea, ¿por qué aquí no hay una escuela como de derecho para argentinos, digamos? No. ¿Por qué no, digamos? O sea, o para colombianos, digamos. ¿Por qué aquí podemos...? Vaya a vivir mejor... Y está acá, y este país como más rico del... ¿no? Este es como... ¡Harvard! ¡Aquí! ¿Por qué no se puede hacer eso? Y como que... Eso requiere un poquito de política industrial, con privado, digamos. ¿Ah? Eh... ¿Me entiendes o no? O sea, como que yo... Allá voy. Como que ese... 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 se está dando, pero podríamos ser un poquito más agresivos en eso. O sea, Chile efectivamente tiene un tema que... Chile es como la Arabia Saudita de las energías nuevas. ¿Ya? Eh... O sea, si tú... Si tú tomas ahí el tema solar, ya es un tema. El tema geotérmico, el tema del viento, el tema de las mareas, el tema de no sé cuándo, o sea... Entonces ahí podría haber una apuesta para ser un exportador de energía. hay una idea mega loca que me parece que el cable a China no, eso no funciona me encantaría que hicieramos un cable gigante de cobre a China hagámoslo pero no va a llegar ni un megawatt porque se pierde se pierde energía esa idea mega rara pero si podemos exportar energía y las decisiones energéticas que han tomado nuestros vecinos han sido bien malas entonces como que necesitan energía y nosotros tenemos esta energía entonces, como nos preparamos para eso para ser proveedores entonces yo encuentro que hay una serie de sectores en que Chile tiene ciertas ventajas pero que requieren un poquito de un poquito de power y en algunos de estos casos si hay una intersección como con la cultura hipster por ejemplo si uno estudia el tema del desarrollo de barrios y polos de innovación en el mundo uno se da cuenta de que efectivamente es una cosa súper complicada o sea, tú 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 vas a California Silicon Valley y la palabra técnica es infraestructura pero el tipo de oferta de cosas que le proveen el modo de vida que necesita el hipster que es programador de jueguitos digamos que programa un juego de zombies que mata ¿no? ese señor no está dispuesto a vivir en no sé si hay alguien de Curicó acá pero en Curicó no está dispuesto no va a vivir ahí es más no está dispuesto a vivir en acá en Santiago ni tampoco en Valparaíso ¿ya? ¿sí? porque es muy chorro el chorro se lo alegre pero lo tienen sucio no hay ¿entiendes? o sea como que si tú quieres crear eso de verdad o sea tú quieres que esto se vuelva una cosa así como Tel Aviv ¿ya? como Silicon Valley como los barrios de lo que han hecho en Londres en Estocolmo en Nueva York tú tienes que vender una pomá ¿ya? no basta lo de Piñera esto del ¿cómo se llama? el programa para traer gringos el startup es una cosa que tienes que hacer que es como darle beneficios tributarios para que vengan innovadores hindúes está bien yo no estoy contra eso bien pero lo que ha ocurrido es que vienen aprovechan la cosa y después se van no quieren vivir acá ah pues si quieren vivir ¿dónde quieren vivir? en Nueva York pues yo también entonces o sea lógico entonces entonces el punto es tú querías hacer eso entonces tenías que tener una ciudad más chora ahí sí se intersecta con la cultura hipster bueno y esas inversiones no son siempre tan rentables así como evidentes y son media discutibles desde el punto de vista redistributivo o sea como tengamos una ciudad que sea urbanísticamente pero eso puede ser el camino para generar industrias que después sí son muy trabajo intensiva y de trabajo de buena calidad y capacitado entonces ese tipo de apuestas son cosas que hay que hacer ahora ¿dónde topo yo con todo esto? yo topo con el con que la única manera de abordar cualquiera de estos desafíos es enfrentar la siguiente pregunta cuando tú vas a abordar cualquiera de estas cosas ya sea el tema solar porque la gente se enamora del tema solar pero dice no es que la energía renovable no conversional entonces le dice es que vamos a poner eólica y es más limpia uno dice más limpia que la central termoeléctrica ya pero igual va a haber cable de transmisión es más me atrevería a decir que hay más ¿por qué? porque porque están todos estos inmensos territorios cubiertos de esas malditas hélices y la primera vez que uno las ve la encuentra chora la segunda vez que uno las ve ya no la encuentra tan chora y etcétera o le vamos vamos a hacer un volcán entonces ya el volcán va a tener un enchufe eso no les va a gustar no pero es que es un geyser no no es un geyser es una central térmica ah chuta ya no me gustó tanto entonces siempre va a haber alguien que va a perder la única manera de abordar estos desafíos de desarrollo productivo es generando algún mecanismo para pactar que este tipo de cosas se puedan o no se puedan hacer o de qué manera se puedan hacer yo he propuesto un concepto varias veces y lo he tratado de instalar en la prensa y me ha ido pésimo así que lo voy a intentar una vez más que es la siguiente hay un concepto que está completamente desprestigiado en Chile bueno completamente pero bastante desprestigiado que es la famosa politica de los acuerdos yo les digo a usted es política de los acuerdos le empiezan a dar como tics es decir a tener transpiraciones en cierta politica de los acuerdos en realidad politica de los acuerdos es una palabra mal puesta porque en realidad no es una politica de los acuerdos lo que era es una politica de los consensos eso no es lo que era en realidad en él acuerdo está mal puesto lo que era consenso y porque tiene mal nombre porque la politica de los acuerdos la gente de izquierda lo percibe como una excusa para el conservadurismo como para el derecho de veto de los sectores de derecha empresarial y en la derecha también fue percibido por algunos como una excusa para proteger privilegios y comportamientos inapropiados yo no creo que haya que volver a eso no, me parece muy malo pero yo si creo que hay que ir hacia algo que yo le he puesto un nombre que es una política de pactos estratégicos de desarrollo, y es muy importante las palabras ¿por qué pacto y no acuerdo? porque la palabra acuerdo yo no le voy a pedir nosotros en CODELCO firmamos un pacto estratégico con los trabajadores yo no le voy a pedir a los trabajadores que estén de acuerdo conmigo en todo no están de acuerdo no están de acuerdo pero si puedo pactar con ellos algo dentro del desacuerdo tengo un desacuerdo pero hay un conjunto los dos queremos que la empresa pueda hacer sus inversiones los dos queremos una serie de cosas ya pactemos sobre eso es un pacto y es un pacto que tiene una mirada estratégica para generar más desarrollo no creo que podamos abordar el desafío de desarrollo productivo y transformación productiva de Chile sin pacto estratégico de desarrollo no hay ninguna manera de desarrollar un nuevo sector productivo nuevos sectores productivos sin que se haga con los sectores empresariales con los grandes grupos con Luxich con el Guatones soy poderoso ese con él y con el Paulman ni hablemos de ese y con todo no hay ninguna manera porque ahí está el capital ahí está la capacidad de gestión además para hacer esto entonces para que el Estado pueda hacer esto y no sea primero acusado de corrupción no sé cuánto y segundo que lo haga y que no se lo capturen y que le roben renta y todo eso se requiere una política de pacto estratégico necesitamos un país en que haya un Estado legitimado y limpio institucionalmente y adicionalmente con una mirada estratégica que permita que el presidente de la Corfo vicepresidente de la Corfo vicepresidente ejecutivo de la Corfo se puede asentar con el señor Luxich y decirle Villaguatón ¿qué vamos a hacer? o sea ¿cómo me va a ayudar? para que nosotros vamos a hacer la apuesta no sé de desarrollar un hub de una industria de programación en Chile de software ya ¿qué es lo que usted va a hacer? porque usted es chileno como yo ¿no? ¿y yo qué voy a hacer por ti? usted va a respaldar ciertas inversiones usted va a hacer ciertas apuestas y yo te voy a poner la infra ¿estamos? ¿sí o no? sí lo vamos a hacer de cara al país eso en este momento es imposible y la dura es que cuando uno observa los países que han logrado transformaciones productivas como esta o sea países que eran países emergentes como Chile digamos y que hoy en día están en el en el umbral del desarrollo o sea cuando uno mira Turquía por ejemplo que tiene otros defectos pero desde el punto de vista productivo o cuando uno mira hay gallos yo encuentro una cosa bien interesante alguno de estos jeques árabes el mismo gallo este de Dubái de Catar tiene un pelo de tonto agarran ese petróleo y lo van convirtiendo en nuevos negocios entonces ahora Dubái que era una un literalmente un puerto de petróleo y un y un y nada ¿cierto? bueno ahora un centro financiero y un servicio financiero y educativo el loco usa esa plata y le dice Universidad de Nueva York esto creo que lo hizo Doha dijo Universidad de Nueva York hagamos esto usted me construye yo le construyo el campus yo te hago un campus entero universitario Universidad de Nueva York sede Doha y usted me gestiona que se hace una universidad de una calidad comparable a la suya es un muy buen uso de tu petróleo encuentro yo o sea por ejemplo ¿te fijas? pero ¿cómo así eso? bueno porque tiene un jeque y si alguien está en desacuerdo te mandan un calabozo pero es una manera podríamos tener eso pero la otra manera la otra manera es que uno puede establecer esta conversación con los grupos empresariales pero en el clima actual y en la situación actual lo encuentro absolutamente imposible pero Oscar la Corfo tiene por ejemplo estos programas estratégicos que buscan generar una gobernanza pública privada para potenciarse estos sectores eso es ¿qué le falta eso? ¿le falta política jerarquía? ¿le falta que la presidenta sea la que se siente con Lucic o le falta una izquierda que pueda deshacerse de fantasma y aceptar que se pueda hacer esas cosas? yo creo que le faltan todas las anteriores primero le falta escala casi siempre tiene más nombre que plata ¿ya? eso es un primer problema y no ya segundo le falta decisión política pero esa decisión política al final del día los políticos políticos los políticos profesionales o sea la gente que se gana la vida ganando elecciones o teniendo puestos digamos los políticos profesionales no van a responder a eso si es que la base ciudadana de izquierda no dice esto es lo que queremos y la verdad que nos dice que nunca dice que quiere eso entonces ¿para qué van a hacer eso? te fijas entonces al final del día el tema político de que yo creo que en Chile en la izquierda no está instalado el tema de la transformación productiva hace que es un tema secundario es un tema muy elitista es un tema muy elitista de los economistas socialistas una cosa así es medio patético de repente he vivido yo sigo parte de esas cosas patéticas entonces estamos estamos súper súper complicados en eso ahora ¿cómo se revierte eso? se tiene que hacer un esfuerzo comunicacional y político muy grande muy grande para que la población sienta que tiene la posibilidad de ganar con esto y establecer pactos que establezcan cierta garantía política de que van a ganar esto ¿cuál es tu nombre? Cristobal ¿hay alguna otra palabra más? ya Cristobal, Alejandra y David Roca el presidente de la fundación va a cerrar la jornada Cristobal tratar de revisar todo lo que podemos hacer con el sabor y creo que la izquierda en general no ha tenido quizás nunca en Chile esa capacidad de en el mundo de la gente de ciencias sociales de los sociólogos de los sociólogos de los sociólogos de los sociólogos pero muy poco estudian ciencia que no se ha repetido pero dura cuántos científicos de izquierda están a disposición de cuántos ingenieros etcétera el adjetivo que han hablado después están dispuestos para finalmente la derecha se llena se llena se llena y cae y el mundo privado también los capta y finalmente cómo enfrentamos cómo esa capacidad no es muy interesante porque ni cagando pero finalmente cómo nos enfrentamos y cómo nos ponemos al servicio también de las necesidades y esto también lo creo esto a raíz de la discusión de la matriz productiva donde ya Chile tuvo salitre después tuvo pobre y ahora tiene un poco de arándano y ahí ¿qué hago? porque los salmones están bien pinchados y como que tampoco hay unos Malbec que pero como que tampoco nos hemos puesto a pensar un poco en eso o sea como que ¿qué imposición tenemos también a pensar eso? y también lo conecto con la discusión que tuvimos con respecto a educación o sea hay como 45 colas de psicología 50 ingeniería comercial y no sé si nos preguntamos si necesitamos tanto o sea cuando digo que hay muchas universidades sí y también tienen muchas carreras que están sobre enondadas y acá y cuántos de los presentes acá también lo hubiesen dejado pero era ni de acá a mí no van a dejar por eso a mí dijeron no que tenéis que ir a la universidad porque era universidad no era social y a cuántos no nos dejaron que era un técnico porque porque también era un tema cultural y a raíz de esa pregunta inicial que es como vivir juntos ¿cuántos estamos dispuestos a sacrificarnos para vivir en esta sociedad y poner una disposición realmente de las necesidades que esta sociedad tiene y cuántos entendemos de eso como esfuerzo colectivo y si finalmente si ponerme a disposición de ese esfuerzo colectivo tiene algún reto al final del día entendiendo que todavía no cambia ese esfuerzo colectivo y eso finalmente sigue permeado por lógica subidenticalista el agilaje completo de lo que es la sociedad en su conjunto y tenemos muy poca responsabilidad respecto a lo que estamos pensando en 20 años y vivimos para el próximo verano y quizás para cambiar el auto entonces me parece que y no sé si tú has hecho una pregunta o si tú has hecho un gran comentario no tengo idea pero en el fondo es como una reflexión respecto a cómo hay mucho por hacer evidentemente en muchos temas y por eso estamos acá y los cada dos caladas directamente estar acá hasta ahora preguntaríamos y me parece primero súper valorable que estés acá primero por agradecerlo y segundo seguir y persistir respecto a ciertas políticas que son fundamentales ejemplos de reservar cobre ejemplo ampliar el poder con nosotros acá sino que afuera y finalmente un poco cambiar esto ¿puedo hacerlo por aquí? Sí que tiene que ver un poco con la pérdida de capacidades técnicas de repente algunas dependencias públicas por el cliché de la consultoría ahora solo haría esa yo quería decir un tema que ya sé lo que tú estás diciendo que a mí me parece muy preocupante y es el siguiente va a ser súper categórico en este momento y no es un problema de la izquierda ojalá fuera un problema de la izquierda en este momento la élite de este país la élite chilena toda no tiene una estrategia de desarrollo yo no sé cuál es la estrategia de desarrollo no la conozco sí puedo decir lo siguiente puedo decir que en los años 90 uno se subía un taxi en Santiago y le preguntaba al taxista cuál es la estrategia de desarrollo y te la decía ¿puedo estar de acuerdo con la estrategia o no? tenía que ver con los tratados de comercio la infraestructura del señor Lago está clarita o sea le puede no haber gustado la estrategia de desarrollo pero la tenía clara esta es la estrategia de desarrollo que tiene Chile exportaciones esa es la estrategia de desarrollo en este momento somos incapaces si ustedes le preguntan a la élite de este país cuál es la estrategia a la derecha te van a decir no que seamos más flexibles para que ¿qué es eso? eso no es una estrategia de desarrollo eso es echémosle para adelante nomás y en la izquierda ¿cuál es la estrategia de desarrollo? no más Estado menos mercado eso no es una estrategia de desarrollo no sé ¿qué crees que es eso? entonces nosotros tenemos un problema súper de fondo en esto porque yo voy a decir lo que no ocurre no es que haya algunos pocos casos no hay ninguno ningún caso de un país que haya sido como nosotros que haya seguido la fase que hemos seguido de desarrollo de país pobre después país de ingresos medios y estar en el momento este famoso que a algunos le llaman la trampa de los ingresos medios pero que en el fondo es simplemente estar en la categoría de país como en clase media alta mundial para decirlo clase media alta ¿ya? no hay ningún caso que los países que hayan dado el siguiente paso haciendo lo mismo que se han antes es que no hay ninguno no existe ¿ya? perdón hay alguno Singapur no puede ser nada más por ser un puerto eso es todo lo que o sea el mejor puerto entonces eso es lo que hace no hay ningún caso todos los países tú ves Tailandia Taiwán Singapur o sea Turquía Nueva Zelanda recorre todos los países emergentes que han pasado de fase ahora en algunos casos con modelos súper terribles Corea del Sur lo hizo con una dictadura en otro distinto Turquía pero 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 claro pero 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 lo que no lo que no ha ocurrido en ninguno de esos casos es que tú sigues haciendo lo mismo que antes y eso es economía uno pero eso no es ni siquiera economía eso es sentido común uno crece haciendo algo que aprende y te deja rendir después de un tiempo tenés que hacer otra cosa aprender otra cosa pero eso es normal eso ni siquiera es economía neoliberal eso es lo que te dice tu abuelita entonces ese es un problema que tenemos no tenemos una estrategia de desarrollo el tema el tema de los centros de formación técnica yo creo que tú mencionaste algo que yo estaría con un poquito de desacuerdo que es este tema del sacrificio para mí la manera de montar este tema de desmontar esta estructura sobreuniversitarizada y moverla hacia los centros de formación técnica o institutos profesionales no es pidiéndole a la gente que haga un sacrificio es al revés es mostrando y generando las condiciones para que eso sea lo natural que ocurra yo sí creo que ahí se hizo algo bueno en este gobierno se crearon las bases para estos centros de formación técnica público uno en cada región el problema es que no se hizo nada más mucho más que eso honestamente pero bueno ahí está y hay una oportunidad yo creo yo creo honestamente de que de que el problema donde la trampa donde está acá donde debería que entrar a picar pero yo creo que incluso hay acuerdos en las universidades tiene que ver con la estructura de las universidades porque hay otra cosa que es una aberración en Chile y es esta idea peregrina de que un niñito a los 17 años tiene que decidir su carrera ¿qué es eso? es una locura además no ocurre en ninguna parte del mundo no, yo quiero ser médico ¿qué vaya a saber? cabrón ¿por qué? o sea, perdona en todos los países del mundo tienen distintos nombres en las cosas pero lo que existe o es una carrera más general de artes liberales en otras partes existe el college los gringos ¿no es cierto? y cuando son hay algunos colleges especializados por ejemplo si la gente que tiene la intuición de que quiere ser médico hace el pre-med o el pre-law si quiere ser abogado por ejemplo en Estados Unidos ser abogado es un po-grado ¿tú no eres? ¿no existe el pre-grado de abogado? bueno hay una razón por la cual los doctores se llaman doctores porque no es pre-grado porque es un doctorado ¿te fijas? entonces hay un problema como inicial porque es demasiado atractivo para la familia y para el joven que ya te colocó en un lugar que tiene prestigio ah, lo coloqué en la Chile en medicina cabrón cabrón ahí sale aunque sea el peor de la clase no importa aunque no quiera eso lo que tendría que ocurrir es que la universidad de Chile la universidad estatal y probablemente la católica yo creo que estaría dispuesto agarren estos problemas que ya tienen el college el bachillerato y eso sea obligatorio de entrada o sea que todo el mundo entra a eso y después entra a las carreras si se la gana y si no, no y una vez que tú rompiste eso si logras romperlo pero anda que vos chef te acepta eso anda que vos chef pero bueno si tú lograste romper eso podías establecer un tema de una equivalencia entre ese primer nivel y el otro ahora, esta discusión me van a disculpar yo no se la he escuchado a mis queridos Giorgio ni Camila ni nada nada nunca le he escuchado esto esto es una discusión absolutamente estratégica sobre la educación superior no sé si están de acuerdo o desacuerdo no es tema y yo varias veces me han invitado a seminario y se lo he dicho y se lo ha dicho Dante Conchera y se lo ha dicho en la clave de San Huesa y se lo ha dicho todo el mundo se lo dice pero parece que no es muy muy atractivo este tema no es esa central así que eso es una reflexión ¿Nada y después de alguna opción? bueno, solo como una opción en muchos si hay como un bachillerato que se llama el bachillerato ¿qué? el bachillerato ah, claro bachillerato entre nosotros los los Big Bang Theory bueno, se toca yo quería rescatar un tema que mencionó acerca del comunitarismo obviamente un montón de conceptos no significan lo mismo a través de los años mudan con la sociedad y quería preguntarle ¿qué es lo que ve usted hoy en día como comunitarismo? ¿y cómo usted cree que la izquierda debería retomar un poco esto y adecuarlo a la sociedad de hoy? o sea, yo ahí sí adhiero a all in right para mí el comunitarismo es que existan ámbitos de decisión social que tienen consecuencias productivas tienen consecuencias económicas en los cuales no estén que no estén regidos por el mercado ¿ya? sino que estén estén regidos por decisiones que se toman comunitariamente eso en eso ahí sí sueno como un anarquista catalán ¿ya? pero o sea, eso sí ahora lo que no soy trato de no ser cándido es creer que todo se puede manejar así no creo que todo se pueda manejar así pero sí creo que hay lugares y espacios donde no solamente se puede sino que esos espacios van a ser cualitativamente distintos si se manejan así un espacio que yo creo que donde no estamos abordando esto es un espacio educativo es un espacio muy natural para este tipo de cosas donde las decisiones que se tomen por ejemplo la decisión sobre el modelo educativo por ejemplo de los CFT públicos ¿si? la decisión sobre ese modelo educativo se toma no como una decisión de yo soy un proveedor que tengo un cliente que es el alumno y le tengo que entregar un servicio a cambio de un arancel que me lo podrá pagar él o el Estado da lo mismo que esa es como la lógica que está colocada ahora sino que es como él forma parte de un proyecto educativo en que él pasa a formar parte de una comunidad mira el mejor ejemplo para entender esto para mí es el ejemplo más antiguo el ejemplo más antiguo que es la universidad no sé si es la más antigua pero una de las universidades más antiguas es donde yo me crié de niñito Oxford ya entonces si ustedes van a Oxford Oxford está organizado con estos colleges que no tienen aquel college es otra cosa que son básicamente mini universidades pero en realidad ya no son eso ¿cómo partieron los colleges? partieron de que un señor feudal Lord Landereche que tenía mucha plata y un pedazo del país y tenía un ejército quería formar a sus boys a sus niños para ocupar el Estado para hacer política entonces los becaba y la manera de becarlos no era como hoy sino que los mandaba y les armaba un college el college del Landereche y si ustedes van por Oxford parecen castillos porque de hecho a veces se agarraban entre ellos cuando había guerrillas internas ese es el college de ese mundo partieron más bien financiando curas digamos eran más bien monasterios inicialmente pero después se convirtieron para formar funcionarios públicos hoy en día los colleges ingleses no solo hoy en día hace casi 500 años todos tienen sabores distintos es bien interesante hay un college que es el college conservador que es Old Souls hay un college que es el liberal que es University College hay uno que es el de los laboristas hay uno que es como de los comunistas hay uno que es como de los hay uno que es de los gays hay uno que es de los irlandeses que es un tema en Inglaterra terrible los irlandeses y no solo eso hay una cosa más interesante aún más interesante aún uno la universidad de Oxford durante 500 años fue católica era una universidad era la universidad católica más importante del mundo y después vino el sigma anglicano y dejó de ser católica se convirtió en anglicano pero todavía hay colleges católicos y los colleges católicos tienen los distintos sabores hay uno que es jesuita hay otro que es benedictino hay otro que es no sé qué cosa ¿cuál es la idea? la idea es que estos gallos entienden que la sociedad es un entremezclado genético de vertientes culturales y la misión de esa universidad es preservar cultivar y sostener esos genes culturales eso es lo que están haciendo y lo están haciendo hace mil años y no lo dejan de hacer porque Cambridge está organizado igual y las universidades nuevas en Inglaterra están organizadas igual ¿qué es lo que hay? ¿cómo se hace eso? cuando tú vas hoy en día a un college en la práctica la universidad las clases te la da la universidad tu carrera por así decirlo los cursos los tenía en los departamentos tu college es prácticamente un club pero es un club intelectual y cultural y un club que te da pertenencia hay gente que está en All Souls que es ingeniero que está estudiando ingeniería hay otros que son economistas hay otros que antropólogos hay otros que no sé qué da lo mismo ah pero sí, nosotros somos de distintas carreras pero pertenecemos a un mismo proyecto cultural común que tiene que ver con una mirada de lo que le falta a este país ¿te fijas? ese es un ejemplo de cómo uno aborda ¿cómo se hace eso en Chile? no se necesita lo que yo veo es que las únicas cosas que se parecen a eso como el Instituto Nacional estamos haciendo todo lo posible para que dejen de ser así ojo y aquí está la pregunta más desagradable para la izquierda algunas de estas identidades son religiosas y eso ¿y? ¿malo? hay otro tipo de identidades distintas ¿por qué no podemos tener una universidad en que haya una cuestión explícitamente de pertenencia por ejemplo para la gente que es gay o feminista ahora están construyendo un nuevo college en Londres que se llama estamos usando el viejo observatorio que era un observatorio astronómico pero ya no se ve nada pero es bonito y nosotros están transformando en el college ecologista y por supuesto se llama Green Algo obviamente pero y por supuesto los edificios son preciosos igual pero mira incluso hoy dicen vamos a hacer un college ecologista yo creo que este tipo de discusiones se pueden tener en el ámbito de los medios en el ámbito de la educación en el ámbito del estado de cómo se manejan las empresas públicas también yo creo que se puede hacer hoy no es posible en el ámbito de los barrios en el ámbito de cómo se manejan en las ciudades incluso cómo se incentiva que se manejen las empresas privadas mira tú haces encuestas una de las cosas más reveladas me leí un paper hace como 10 años atrás que era maldito un paper que simplemente clasificaba a las empresas de acuerdo que cuando tú le preguntabas a alguien donde trabajaba si la persona decía que trabajaba ahí o pertenecía era belong o work o live o algo así entonces era como claro tú veías cuáles eran las empresas que eran las que la gente no decía que trabajaba ahí que no estaba empleada ahí sino que tenía como una estructura de pertenencia eran empresas que Google Coca-Cola entonces son empresas famosas porque crean campus crean ciertas culturas universidades internas cosas por el estilo yo creo que hay un espacio muy importante pero al final del día tiene que ver con lugares de decisión donde la lógica individual de mercado deja de prevalecer bueno muchas gracias profesor aplaudamos a la aplausos